Duplicamos la meta de Likes, así que aquí vamos con la parte 3, de si Mid mostraba su poder en Trost. Empecemos. Lágrimas mudas, solte, lleno de fe, en un mundo de piedra y acero. Escucho la música, cierro mis ojos, siendo el compás, envuelto en él, me sostengo de mi corazón. ¿Qué se siente? Ven para creer, puedo tenerlo todo por mi vida, bailo hoy. Toma tu pasión y haz que ocurra las imágenes conmigo a tu fuente y baila. Ahora mis ojos cierro ya, siento el ritmo. ¿Qué hubiese pasado si Jimear revelaba su poder en el arco del titán hembra? Bien, todo iniciaría cuando Han Jixue habla a Eren sobre que encontraron en el diario de Ilser Agner, y que en el diario menciona que el titán dijo, Dios a Jimear, que le sirva a la gente de Jimear. Y entonces Eren dice, ¿Jimear? Han Jixue, ¿qué pasa? Eren dice, es el nombre, ¿qué tiene que ver ella con todo esto? Dice, no, creo que es una coincidencia. ¿Qué cosa? Hay una compañera de los reclutas 104 que se llama Jimear. ¿Podría ser una coincidencia? No lo sé. Jimear es la única persona que conozco que se llama Jimear. Entonces, esta información sería pasada a Erwin Smith, y hablarían sobre quién es Jimear, la investigarían. Descubrirían que es de los pocos miembros del Moro María que se unieron al ejército, en el recluto de los 104. Siempre pasa con una chica llamada Chris Talens. ¿Ves? Sus datos están muy inconclusos, ya que todos los registros de nacimiento se perdieron con la caída de la Moraya María. Hay que observarla. Y pronto, ¿qué otros miembros son de la Moraya María? Por lo que tenemos registrado del cuerpo de destrucción, los únicos miembros de la Moraya María son Eren, Mikasa, Armin, Rainer, Brown, Bertolt, Hoover, Jim y Jimear, que vienen de la Moraya María. Pues hay algo que se escuchó en ellos. Así que los vamos a tener separados lo más posible. En el caso de Jimear, si es alguien importante, tal vez venga por Eren. Así que qué mejor que tener cerca del escuadrón Levi y el escuadrón Mike, y a Jimear cerca, pero darle una ubicación falsa. Y como en la historia original, Annie encontró a Armin, Armin averiguó dónde podría estar Eren, se lo dijo a Rainer, Rainer se lo dijo a Annie, y Annie fue. Pero en el camino mató y destruyó todas las caravanas que encontró. Incluso la de Jimear. Y cuando se topó con la de Jimear, Jimear, mientras caía, reaccionó y se convirtió en titan mandíbula. No puede ser. Annie queda en shock. Y entonces se enfrenta a Jimear. Se enfrenta a Jimear y la arranca. Después de eso, van al bosque. Ah, y nota del autor, Annie en esta opción no cayó en la primera trampa. Esto será más importante enseguidamente. Luego, después de un tiempo, reaparece el titan hembra y mata al escuadrón Levi. Se enfrenta a Eren y lo arranca. Y como en la historia original, Levi lo rescataría. Pero al sacarlo, ve que cae otro cuerpo. Y es el de Jimear. ¿Qué? Pero si es... Entonces, Annie empieza a moverse. Dice, ah, no hay tiempo. Toma solo a Eren y sale corriendo. Estaban haciendo una investigación y habían llegado a la conclusión de que el titan hembra posiblemente sea Annie Leónher, que también es de la Muralla María. Y curiosamente, Annie Leónher está desaparecida desde ayer. No ha regresado, no aparece en la policía militar. Está desaparecida. Esto solo confirma las sospechas. Como en la historia original, el titán simio atacaría. Y en el castillo garrido en esa acción es a Ymir. De la desesperación por sobrevivir, Bertolt dice, ¡Reiner, cúbrete! Reiner rápidamente se resuelve en titán, se cubre, pero agarra a Krista y baja. Y entonces Bertolt se convierte en titán con los alcalde, causando una explosión. Y el titán simio ve, oye esa explosión y dice, ¿Qué es eso? El titán simio regresa escalando al muro. Entonces luego, Reiner saca de sus manos a Krista Lenz y Bertolt le pregunta, ¿Por qué la salvaste? Entonces, llega el cuerpo de exploración. Hasta aquí esta parte. ¿Qué pasará en la siguiente? Escríbenos en los comentarios. Nos vemos. Chao, chao. El titán bestia sube al muro. Eren ve que es eso. Un titán cubierto de pelo. Y ve que el titán acorazado está escalando la muralla y se reúne con el titán bestia. Eren entonces se enoja, titán acorazado. Eren sube a la cima del muro, se convierte en titán y golpe al titán acorazado. C que se sorprende, agarra rocas y las lanza a los que se acercan, es muy hábil. Pero el escuadrón ángel lo ataca por la espalda y lo saca. Mientras que abajo Eren se enfrentaba al titán acorazado sin mucho impacto. Hasta que utiliza artes maricales para intentar sacar a Reiner. Entonces Reiner abre la boca y de ella sale Bertolt, se transforma en titán y hace volar todo mientras todo salía volando de un lado. C que como humano grita, los titanes salen de los escombros del castillo ahí, recién se dan cuenta que Krista está ahí en shock, la rescatan. Eren es entonces secuestrado. C que se las arregla para salir y ser acarado por Reiner. Reiner corre, más tarde el cuerpo de exploración va siguiendo a Eren. En el bosque C que le cuenta a Eren la verdad de los muros, quedando Eren en estado de shock. Erwin corta el dedo de Reiner, sacando a C que. Mikasa pone a Eren en su caballo. C que dice, es una lastima que no pueda controlar a los titanes que no genero como en la historia original, Eren activaría la coordenada. Quedando C que con cara de mama, eres tú, regresan a la muralla. C que, Bertolt y Reiner se encuentran en Shingan China con Annie y Yimir. El arco de la insurrección sucede casi igual. Cuando van a recuperar Shingan China y Levi se acerca a C que, aparece el titán hembra y se enfrenta a Levi, quedando casi igual que la primera vez que se enfrentó. C que aprovecha esta seat. Tony logra agarrar a Levi. Levi se libera de la mano de Zeke a Zeke se le cae el brazo, Annie se acerca a Zeke. Zeke grita, haciendo que los titanes vayan por Levi, Zeke toma a Annie de su titán y luego sale Zeke de su titán, Yer llega y se lo lleva mientras Levi se enfrenta a los titanes. Cuando llegan al otro lado. Eren amenaza con matar a Bertolt cuando ve que en el titán cuadrúpedo está Annie. A lo que Eren queda perplejo y tiembla la espalda, Annie genera un brazo titán y agarra a Eren con su dedo. Espada, alejándola de Bertolt, Piet comienza a correr, cuando Levi llega después de haber matado a los titanes de Zeke y viendo que se llevan a Eren, usa lo último de gas que tiene para acercarse y cortar los dedos de Annie, haciendo caer a Eren, Zeke ve que es Levi, se asusta y pide a Piet que ir más rápido, Zeke salva a Reiner y sube en la muralla, se van de la misma. Armin muere por la quemadura, y Eruin por su herida. Cuando llegan al puerto. Hay dos cosas que están allí Zeke toma a Ymir y les dice a los guerreros que quiere hacerles unas preguntas en privado, Zeke acerca a Ymir muy lejos del puerto y la golpe en la cabeza, desmayándola, luego allí se ve al titán sonriente encadenado. Zeke tenía un debate filosófico. Si le daba de comer a Ymir a su mamá para que ella vuelva a ser humana y volver a hablarle, pero luego tendría que darle a poco o la usarían para tener hijos sangre real. O matarla para que no sufra. Zeke se acerca al encadenado titán sonriente, el titán sonriente al cual rescato de entre los titanes que lo devoraban, Zeke genera un brazo titán para tomarla de su cabeza, la titán sonriente mira a Zeke, y dice. Te quiero, Zeke. Zeke yo. Dice, yo también te quiero mamá. Zeke con su endurecimiento en sus manos mete a Ymir en la boca de su madre, Diana sale de su titán teniendo recuerdos de Ymir, y Marcel, Diana ve a Zeke, Zeke la abraza, y le dice en resumidas cuentas que vaya a las murallas, explicándole en resumen su situación. Zeke buble al puerto diciendo que Ymir escapo mientras la interrogaba, Reiner quería ir por ella, pero Zeke le dice que mejor no. Zeke recuerda como después de ver que Eren activó la coordenada, vio a ese titán, era su madre, así que mientras nadie lo veía, se transformó en titán y. Pieck lo protegía y Annie protegía a Pieck, Eren se había transformado sobre Bertolt, dejando inconsciente a Beto y matando a Falcon. Eren se enfrentaba al martillo de guerra, el martillo de guerra estaba agarrando a Eren como un árbol. Reiner no quería pelear por lo que estaba como titán acorazado solo enfrentándose al cuerpo de exploración. Los barcos habían llegado, el ejército de Marley estaba rodeando la batalla, Eren viendo que no puede destruir el cristal de Tiber, lanza el cristal como si de una pelota de béisbol se tratara y la lanza contra Annie, Annie vitaliza sus manos. Pero el cristal de Tiber desorienta a Annie, suficiente para que el cuerpo de exploración pueda atacar a Pieck, como no estaba un Falco que lo impidiese, Jean mata a Pieck. Levi secuestra a Zeke, Reiner va corriendo entonces contra Levi, pero Eren salta sobre Reiner, se endurece por completo, Mikasa lo toma por la cadera y suben al Zeppelin. Gaby le roba el equipo 3D a 1 y sube al Zeppelin, matando a Sasa. Y viendo que Zeke es un traidor. Reiner se enterra que Gaby estaba en el Zeppelin y convence a la señorita Tiber, que ahora sería la reina de Marley de que ataquen la isla, a lo que venganza de su hermano acepta, el cadáver de Pieck se está evaporando, pero aún no por completo, así que poco se le es dado el suero de titán para que se coma a Pieck, antes de que el poder se pierda. Pero en meses. En las murallas, separan a Zeke y Eren, Zeke en custodia de Levi y Eren en una prisión, hasta que el día del ataque de Marley. Eren se escapa de su prisión, y Zeke casi muere matando a Levi. Eren llega a Shingan China, insulta a Armin y Mikasa. Y con su grupo de jugeversistas, los mete presos. Eren iba a usar a Gaby como moneda de cambio con Marley. Cuando aparecer Porco por detrás de él. Porco se transforma en titán, destruyendo el edificio, Eren reacción, el piso se viene encima, Eren genera un titán, quedando Eren y Porco aplastados por el edificio. Eren sale del edificio golpeando a Porco, Porco cae al piso y abre la mano, sacando a Gaby de la misma. Porco sube arriba de la muralla, donde se le colocan cañones. Reiner baja en paracaídas, se transforma en titán y mira a Gaby, alegrándose y haciéndole una señal para que huya, pero Gaby no se mueve, luego cae Annie e titán. Reiner y Annie se enfrentan a Eren Pieck y va a disparar a Eren, cuando Porco es derivado por Zeke que acababa de llegar. Luego Zeke lanza piedras, derivando a Reiner y Annie. Porco se vuelve a levantar, y con un último intento le dan en la nuca a Zeke derivándolo. Eren ve que Reiner y Annie están en el piso por los duros proyectiles de Zeke, ve que Zeke se cae del muro, Eren rápidamente corre hacia Zeke, cuando Annie agarra con su mano la pierna de Eren y Eren la patea. Allí un proyectil de Proco le da en la cabeza, haciendo caer al titán atacante. Gaby ve que Eren cae y sale de su titán, Gaby corre hacia un arma que es... tirada por Eddie. Zeke grita, convirtiendo a los soldados de la guarnición en titanes para que se encargen de Annie y Reiner. Eren casi toca hacer que cuando una bala de Gaby le vuela a la cabeza y... Entonces escucho la música, cierro mis ojos, siento el ritmo, me envuelve alrededor y se apodera de mi corazón, que el sentimiento... se despegue. Hola a todos, nuevamente superamos la meta del Ikes, vamos a dar la siguiente parte. La cabeza de Eren cae y Zeke queda atónito, Gaby, rápidamente toma la cabeza de Eren antes de que se llegue a las manos de Zeke. Porco baja del muro, se convierte en titán corre y abre la boca, se come el cuerpo de Eren. Luego de eso Betol que ya se sentía recuperado. Salta del muro y se convierte en titán, mandando a volar a todos los titanes que Zeke había generado. Matando de paso a Mikasa, Jean y los otros que habían salido de prisión ganando Marley esta guerra. Antes de que... Beto explotara, Reiner protegió a Gaby. Cuando todo eso se acabó, volvieron a Marley y los guerreros, teniendo a Zeke como prisionero, esperaron a que se regenerara, no para interrogarlos, sino para tomar muestras de esperma y después se lo dieron de comer a Colt. Al año siguiente usaron sus titanes por última vez para conquistar por completo la isla Paradis y anexarla al imperio Marleyano llevándose prisioneros a sus habitantes al Iberio. El titán acorazado fue dado a Gaby Brown. El colosal, hembra fueron dados a otros guerreros. Diana Juaguer que había estado con los demás. El Dianos, no organizó ninguna revuelta ni nada por el estilo desde la última vez, por lo que cuando murió, su poder titán reencarnó en un niño eldiano al azar. Usaron el esperma de Zeke para engendrar niños con sangre real, dados a engendrar a mujeres eldianas que quisieran ser madres a cambio de beneficios. En el gobierno, a la señorita Tiber se siguió su hermana, o tal vez sobrina, no me queda claro y el guaramer para su hermano, o tal vez sobrino no me quedó muy claro y así es como Marley gano. Fin 16 likes para final alternativo. El sentimiento Qué sentimiento Puedo tenerlo todo Tenerlo todo Puedo tenerlo todo Ser es fe Haz que pase Qué sentimiento Ponernos Gracias.